Me encuentro enfrente de la abadía de Holyrood, en Edimburgo, me he desplazado a Escocia para ambientarme en una próxima novela y también porque la portada de este libro, El batallador imaginado, se ha diseñado en Edimburgo. Yo destacaría tres singularidades de este libro. Primero, que es uno de los poquitos que hay sobre Alfonso I, rey de Aragón, llamado El batallador, rey también de Pamplona, lo fue de Castilla y de León y Toledo tras casarse con Urraca, la hija de Alfonso VI, y por lo tanto ofrece a la bibliografía del batallador un nuevo punto de vista que considero bastante peculiar e interesante y que no se había tratado. La segunda peculiaridad que me gustaría destacar es la iconología dedicada al batallador desde su propia época. Se empieza por las monedas, se sigue a continuación con una serie de imágenes miniadas en códices de siglos XII, XIII, XIV y, a su vez, luego he llegado a la época del teatro con Lope de Vega hasta el siglo XIX y he finalizado con la novelística. Por último, quiero destacar la sección propiamente literaria. He seleccionado una serie de textos, también de leyendas, referentes al batallador a lo largo de los siglos, algunos extractos de obras de teatro, comenzando, como he dicho anteriormente, por Lope de Vega y también algunas páginas de novelas desde el siglo XIX. Hay una sección que es interesante, que es a modo de faz símil, por reproducciones de algunas páginas de relatos sobre ese batallador imaginado en los siglos XVII, XVIII, XIX. Así que creo que, en total, conforma un libro original, interesante, ameno para leer y os invito a que efectivamente lo tengáis en vuestra biblioteca personal. Gracias.